Hola que tal amigos, hoy les traigo el unboxing de la Xiaomi Pad 6 Antes de continuar con el video los invito a suscribirse a mi canal, que me regalen un buen like y si creen que deba algo mejorar ya saben que me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios Esta que tengo aquí es una de las mejores tablets que puedes conseguir en relación calidad-precio Es curioso que viene de manera vertical, tal vez es porque está pensada en un uso principalmente de manera vertical Esto es lo que quiere destacar el fabricante de la Xiaomi Pad 6 Tasa de refresco de 144Hz, resolución de WQHD+, Snapdragon 870, un procesador muy poderoso 4 altavoces, batería de 8840 mAh, con carga rápida de 33W y además que es súper finita De acuerdo, entonces la sacamos y de este lado nos encontramos con 2 cajitas 2 cajitas que en una de ellas solamente viene papelito que nadie lee Que cuando dicen que quieren reducir la contaminación sería simplemente quitando esto También en esta cajita nos encontramos con el cable de carga de USB tipo A hacia USB tipo C Y también nos viene con el cargador aquí en la caja No como los iPhone o los Samsung que ya no te incluyen cargador Carga rápida de 33W, en este caso pues creo que tendrías que comprar un adaptador Porque viene con el adaptador europeo, tengo entendido, entonces pues medio complicado Y ya, haciendo un lado eso, aquí tenemos a la Xiaomi Pad 6 Nos vamos actualizando cada vez más en el contenido de este canal Así que los invito a que se suscriban completamente para que puedan apoyarme de mejor manera Cuerpo completamente construido en aluminio y el módulo de cámara se parece a la serie 13 de Xiaomi Acá tengo la tablet Xiaomi Pad 6 Obviamente no viene con esta funda, yo se la pedí porque necesitaba una funda Entonces esta pantalla que tenemos aquí tiene un tamaño de 11 pulgadas y 144 Hz en taza de refresco Como tal esta que tengo aquí es mi primera tablet y vaya que me sorprendió completamente el diseño El cuerpo está construido en aluminio, viene en diferentes colores y este color que elegí Junto con la configuración de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno Me salió en 5500 pesos mexicanos en Mercado Libre Aquí en esta parte tiene los pines, entonces este solamente es un unboxing tipo de primeras impresiones Y cámara de 13 megapíxeles y me parece que la otra no es cámara Solamente es para tener algo simétrico el flash, el micrófono Viene certificado con Dolby Atmos, 4 altavoces y el centro de carga USB tipo C Mantente suscrito al canal para que próximamente te enseñe yo el review de la Xiaomi Pad 6 Ya, 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 ya ¡Gracias!